Este rapero simplemente solito se voló La verdad no sé lo que me dijo Pero este rapero su confianza se escondió Así que ves, yo empiezo primero Y es por eso simplemente hermano que elimino a este rapero ¿Sabes? ¿Por qué verguero? Porque tú elegiste puto y dijiste que empezara yo primero Así que ves, yo si doy propaganda ¿Qué me está diciendo rapero si no das nada? Es el jefe, este camarada, es el jefe Sí hermano, pero aquí yo soy el que manda Así que ves, ya mejor ni lo menciones Mejor quédate callado en las improvisaciones Es el jefe, mejor que ni en dones El jefe, ni se acopla los patrones Así ves, como es que vengo y disparo Mi hermano, simplemente créeme que esto es un descaro ¿Qué me está diciendo esta puta? No fuiste en la primera, pero te vas en segunda Así que ves, me quedan diez hermanos Simplemente la verdad, yo se lo voy a decir ¿Qué me está diciendo este MC? ¿Cómo mierda pasó? Ni siquiera sé qué haces aquí Tiempo Tres, dos, uno Que yo me voy en segunda, en serio no eres nada Si me voy en segunda te salto las parrafadas Que yo me voy en segunda, pero mi mente se apunta Y si voy de segunda, pero yo iba en bajada ¿Me entiendes? Que tengo la decencia Jugaste con mi nombre en la competencia Jugaste con mi nombre en la competencia Es el game Importa tu presencia, no me importa perro Cuando parto en el free Entonces hablo de rimas, te las vengo a repartir Cada que suelto el estilo te voy a acabar Con mi estilo yo lo pienso estructurar Lo estructuro, lo dudo, lo aseguro Y nunca pudo porque te voy a dejar Créeme que ahorita lo dudo Porque la camiseta es negra y no se espera La camiseta es negra como todo tu futuro No me esperas que tengo la misma que eres cualquiera Cada que tu doy el estilo yo te saco En la segunda, en la tercera o en la primera No me importa perra Te puedo eliminar aunque me corten la carrera Tiempo 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 Trae una de gorra pero no me importa aquí Porque te voy a ganar, no importa Yo lo noqueo En la gorra trae un lobo Eso es lo que yo veo Trae un lobo, lo vomito estando en este torneo Mejor quédate callado que de esta forma créeme que yo aquí te voy a sacar Es el chef hermano y eso lo puedes notar Yo jugué con tu nombre y también juego con mi rival Que juega con mi rival no importa Vengo a estructurar aunque separe la base Créeme que ahorita mismo créeme la puedo fluir carnal No importa dice que me quedo callado está muy mal Si me quedo callado pues igual te puedo ganar No, tú no me puedes ganar mira hermano como simplemente doblego Mejor quédate callado que de esta manera si quiero yo me acoplo al juego ¿Qué me está diciendo este maldito verguero? Si ni le cayó al corte y yo le corto el cuello Que se acopla el juego no importa créeme que está muy mal Porque toda mi rima créeme la pienso estructurar Porque hay una cosa créeme que yo te mando en el juego Que se acopla en el juego porque aquí no va a ganar Yo no voy a ganar hermano simplemente sabemos que te aferras Que me está diciendo que este rapero si tienes el borde del perras Que mejor se quede callado hermano que quedara bajo la tierra Yo traigo un lobo en la gorra zorra pero aquí tú eres mi perra Que yo soy la perra créeme que ahorita tú estás muy mal Todo el estilo que yo se toca no quiero le puedo arrimar siempre la instrumental Que me quedo bajo tierra pues me dice mi carnal Porque los reales siempre nos encontramos en underground Underground hermano mira donde es que estamos Hija este rapero le gano y si quieren apostamos La verdad miren como es que yo le gano Primero pégale a la pista hermano ya después hablamos Que Victorita va mal cada que suelto el estilo créeme te voy a ganar Cortame las manos cortame las palmas que al cabo la victoria la levanto con el alma Tiempo